Gracias por estar con nosotros, Emilio. Y además que hiciste un trabajo para el programa, fuiste al Hospital Sotero del Río y estuviste con la primera línea, con los médicos, con las enfermedades, con el equipo de salud, que bate día a día con la llegada de muchísimos pacientes, con lo sobreexigido que está el sistema y con este COVID-19. Te invito a ver la nota y luego nos das tú el sentir, lo que viviste tú en este trabajo en el Sotero del Río. Perfecto. Vamos a ver. Estamos ingresando al Hospital Sotero del Río, en el sector donde se recibe a las personas que potencialmente podrían estar contagiados por COVID-19. Este es el lugar donde tiene una especie de sala de espera. Hay que recordar que en estos momentos se viven momentos realmente críticos. En los próximos minutos vamos a conversar con la doctora María Paz Soto, directora técnica del sector urgencias, quien justamente está en esta primera línea para combatir esta epidemia que ya avanza a nivel mundial. Hay que destacar que aquí en el Hospital Sotero del Río se atiende aproximadamente al 10% de la población nacional, cerca de 1.700.000 personas. Eso significa las seis comunas del sector sur de la capital. Doctora, en el último día, ¿qué ha pasado? Han aumentado en volumen mucho pacientes graves y a su vez ha aumentado mucho la consulta para querer hacerse el examen en el fondo. Les voy a pedir en el fondo que se coloquen los escudos faciales y les vamos a pasar una ropa especial para que puedan transitar en el área COVID-19. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda? Aquí un poquito asustada nomás. Ahora vamos a ver. Pero me imagino que ustedes ya están preparadas ya para todo. Sí, estamos preparadas para todo. ¿Se cuidan o no? Sí, nos cuidamos completamente. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ya. Le voy a pasar ahora en el fondo a estos dos cubos faciales. ¿Ya? Y les vamos a pasar buzos. Perfecto. ¿Los zapatos? ¿Ustedes tienen que cubrir? Ya. ¿Porque en el fondo usted no se va a cambiar los zapatos para irse a la casa? Por supuesto. ¿Entonces no queremos que se lleve el virus para su casa? De todas maneras. El tema importante es que los guantes deben quedar sobre la ropa. Así vamos a ingresar. Perfecto. ¿Ya? Va a dar calor, ¿ah? Sí. Pero prefiero que me dé calor. De hecho, la doctora que estaba conversando con nosotros ya está trabajando en terreno. La tuvimos que dejar un rato. Era nuestra guía. Está informándose de cuál es la situación. Sí. Vamos. Vamos. Desde que entramos a este lugar, la doctora María Paz Soto, que está haciendo visita, no ha parado de moverse por este lugar, prácticamente ni un minuto. Y ahora conversa con diferentes doctores, con enfermeras, para interiorizarse del estado de cada uno de los pacientes. ¿Cómo va todo, doctora? Bien, terminamos de pasar visitas y en el fondo se define el destino de los pacientes. Oye, no lo hemos visto ni un minuto, Cheta. No, es terrible. ¿Es todo el día así? Sí, todo el día así. Y ahora estamos... ¿Y cómo está la situación? Como está todo Santiago nomás, no es muy diferente. En el fondo tenemos muchos pacientes graves, se empezaron acá las camas UCI, así que probablemente vamos a tener que hacer traslados en el fondo hoy día a Concepción. ¿A Concepción? Sí. ¿Cuántos pacientes hay en estos momentos y le ha tocado...? Acá hay 8 por sala, son 24, y tenemos que abordar siempre dos áreas que son para las áreas de intubación. Porque las intubaciones de estos pacientes tienen que ser en áreas de profundo cerradas para que no hayan aerosol. ¿Cuál es el estado general de estos pacientes en general? En general son camas que requieren intermedios, no hay que intubarlos de forma inmediata, pero como esta enfermedad progresa de forma muy rápida, puede ser que mañana también intubar. Vemos que son todos mayores de 45, 50 años. Los jóvenes, la gente no entiende eso, son pacientes entre 40 y 60 años. Los doctores son fundamental, siempre se ha hablado de la primera línea. ¿Cómo siente su misión en este momento? Es que es muy complejo, pero en el fondo nosotros empezamos a manejar a estos pacientes desde un momento buvo. Y también hay que entender que como se ha tratado de perder cada vez más la situación de los pacientes, o han aumentado más los pacientes, la posibilidad que los pacientes se empiecen a caer y las ausencias aumentan. Entonces yo creo que en este momento nuestra preocupación va por ahí. Decir que esto no va a colapsar es ingenuo, porque va a ser así. O sea, sí, pasó en España, pasó en Italia, pasó en Estados Unidos. O sea, decir que Chile de verdad no va a colapsar es ingenuo. O sea, decir que Chile de verdad no va a colapsar es ingenuo. Difíciles, mucha tensión. Ver la gente morir y que mayormente no se puede hacer más. Y que mayormente no se puede hacer más. ¿Cómo lo ve el futuro de inmediato? Angustiante. Es cuando todo el proceso está cansado. Y le queda un mes, yo creo, más duro todavía. ¿Cómo lo ilumbra este mes que se les viene? Mientras que trabajemos como estamos haciendo y que sea ordenado, que no generemos caos dentro del caos, yo creo que podemos salir. Me decían que de alguna forma el sotero del río es el reflejo de lo que pasa a nivel país, porque atienden prácticamente al 10% de la población del país, un millón siete. ¿Y cómo se ve este país en este momento? ¿Qué radiografía le saca? O sea, es que en el fondo es cosa de ver solamente las noticias. En el fondo, Santiago está colapsado. Los santeguinos no entendimos. Porque uno puede decir, en el fondo, ¿por qué no declararon cuarentena? No pasó por ahí. La gente no entendió. O sea, el tirón de oreja fundamental es para las personas que han sido de alguna forma irresponsables en el cuidado. Sí. O sea, en el fondo, hay en países que ni siquiera tienes que declarar cuarentena y la gente se encerró. Tú ibas a una feria un día sábado y estaba llena. Entonces, la gente sacaba los permisos y todas las cosas que corresponden. O sea, en el fondo, declaran cuarentena y la gente sigue saliendo igual. De una u otra forma buscaron cómo salir. No entendieron lo que estaba pasando. O sea, con que un niño de 20 años se juntara con su amigo que a ratear, volvió a su casa y contagiaba a su abuela. Y su abuela puede ser que está cabra. 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 Bien, estamos evaluando a los pacientes que van a ser probablemente trasladados. Así que todos los pacientes que están adentro están estables, están bien, no hay ninguno crítico. Así que estamos contentos de que las cosas están funcionando. Qué bueno. ¿Qué le dicen los pacientes que van a ser trasladados? Es que ellos no saben, porque están intubados. Ah, están intubados. Hablamos solamente con la familia. Las familias están de acuerdo que los trasladamos a otra región por las circunstancias en el fondo actuales y porque ellos esperan que les demos un mejor tratamiento. En el fondo entre el paciente se toman los signos vitales y se decide hacia dónde van. ¿Qué le diría usted en la Cámara a esos sujetos que han sido irresponsables? Que todos nos estamos exponiendo. Que en este momento hay gente que no puede salir a trabajar. Porque si hubiéramos aplanado la curva como correspondía, nada de esto estaría pasando. Háblenle directamente a esos jóvenes que son los más irresponsables, por favor. Que ahora los que están acá pueden ser su familia. Que va a morir mucha gente porque no vamos a dar abasto. El sistema va a colapsar sí o sí. Y que esto fue responsabilidad de todos. No fue solamente responsabilidad de un gobierno. No, fue responsabilidad de todos. Aquí todos salieron, aquí todos fueron irresponsables. Acá hubo gente que no se cuidó. Entonces estamos pagando las consecuencias de nuestros propios actos. ¿Y usted no se siente héroe? Yo creo que como todos nomás. En el fondo es como... ¿O siente que está haciendo solamente su trabajo? No, siento que está haciendo mi trabajo. Es como... La diferencia entre este invierno y el invierno de hace un año atrás es que nosotros no estamos más expuestos a enfermar. Estamos más expuestos a que nos pueda pasar algo. Estamos más expuestos que a la persona que esté en este momento aquí o a la persona que tengamos que conectar un ventilador mecánico puede ser un compañero mío. Puede ser un compañero mío. ¿Cómo ha sido este trabajo en esta situación de pandemia? Bueno, estamos todos igual bien motivados, poniéndole bien alto el pecho a las balas. Estamos todos tratando de estudiar un poquito más, de conocer a lo que nos estamos enfrentando. Estamos bien acostumbrados nosotros a hacer este tipo de procedimientos, pero la verdad es que ahora ha sido mucho más seguido y los turnos son bien extensos y mucho más agotadores que antes. ¿Y lo personal está asustado de usted por la posibilidad de contagiarse? Claro, uno siempre viene con miedo y siempre se va con la incertidumbre de que si es que estás contagiado o no. Y eso lo tenemos que decir todo. Yo vivo solo personalmente, pero no veo a mi familia. La veo muy de lejos desde hace aproximadamente dos meses. Uno tiene que de repente hacer sacrificios dentro de lo personal y uno se va poniendo un poquito al último también dentro de toda esta pandemia. Finalmente, por las personas que uno quiere y por las personas que uno estima, ¿cierto? Uno finalmente tiene que ponerse en la posición de estar al último lugar. Y la señora Brisa es la que hace el aseo. Ya. De fondo, de la que está con todas estas medidas de seguridad. Ya. Ella es la que se preocupa de limpiar las camillas, de limpiar las áreas en el fondo donde nosotros las atendemos. Es la que transporta a mí los pacientes de algún momento de un lado a otro. Y ella es... O sea, es una persona clave acá, porque mantiene limpio acá, desinfectado, todo. Claro, porque en el fondo todo el mundo ve como que la medicina es el médico, el héroe o la enfermera, pero no, porque acá es todo el mundo. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en este momento? En no ver nuestra familia. ¿Sí? Estamos como aislados. Sí. De no disfrutar nuestra familia. ¿Qué pasa con su familia, por ejemplo? No los veo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Dos meses. ¿Y no los ve? No, o sea, él lo ha lichado y un abrazo así a la distancia. Doña Brisa, ¿usted se siente particularmente orgullosa del trabajo que hace? Estoy muy orgullosa de mi trabajo y quiero que la gente sepa que el Sotero del Río, la urgencia, estamos en primera línea desde el momento que empezó esto, seguimos luchando y vamos a salir adelante de esto. Y un saludo grande a todos mis compañeros como médicos, auxiliares, auxiliares, porque aquí somos un equipo, somos una familia. Quédense en casa, porque ya está colapsando. Quédense en casa, porque ya está colapsando. ¿Qué reflexión de última hora usted haría luego de conocer todo lo que hemos visto? Le voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué fue lo que tú sentiste al estar dentro ese traje durante casi tres horas? Es incómodo, no puedo negar que además de incómodo... ...y miedo, miedo de contagiarme con este virus, miedo de contagiarme con este virus. Y le vamos a pedir, sí, ahora ya con condiciones más saludables, queremos conocerla para que todo el mundo también la conozca y sepa la cara de quien está combatiendo justamente día a día esta pandemia. Ella es la doctora María Paz Soto. Muchas gracias, muchas gracias doctora. No, de nada. Porque queríamos conocerla, porque además, darle las gracias por todo lo que usted hace. No, muchas gracias a usted y yo creo que en el fondo el mensaje para todos los chilenos es que la gente de salud no necesitamos aplausos, no necesitamos estas cosas, lo que necesitamos es que se queden en sus casas, que sean responsables y que solamente les pedimos dos semanas para que en el fondo todos estos se aplanes y podamos tratar de volver a tener una vida tranquila, que eso es lo que necesitamos. Y podamos tratar de volver a tener una vida tranquila, que eso es lo que necesitamos. Qué relevante el trabajo realizado por Emilio, dando cuenta de lo que hace esa primera línea. Hablando con José Miguel Bernucci en el lapso de también ese informe de Emilio, le estaba pidiendo los datos más actualizados. Son del 12 de mayo, estamos hablando de 884 funcionarios de la salud contagiados con COVID-19 y es una preocupación. Pero también invito a otra pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, también pacientes en estado crítico en Sótero del Río fueron trasladados al sur y no a clínicas privadas? ¿Qué ocurre con esa red única de salud pública y el sostén de los pacientes? Yo creo que son interesantes temas a poder abordar. Emilio. Bueno, la situación que me manifestaba la doctora María Paz Soto en esos momentos es que la posibilidad que tenían ellos de alguna forma de tener espacio o reservar espacio para la próxima gente que estuviese llegando al Sótero era desocupar algunas camas, enviarlo a un centro hospitalario en Concepción. Ignoro las razones puntualmente por qué no se trasladaban a otras clínicas privadas. Ahora, Emilio. Sí, yo solamente quiero poner el... ¿Alguna cosa? Ah, bueno, dale con eso, por favor. Sí, no, solamente complementar esa información, la información que han dado desde esta unidad donde controlan y donde deciden a dónde se van los pacientes, es que el sector oriente de la capital, si bien está un poco menos, tiene menos ocupación, igual tiene sobre el noventa y tanto por ciento. O sea, el Sótero del Río tiene a la fecha del 18 de mayo el 95, porque el último reporte que hay de la Sotimi, el 95 por ciento de las camas UCI ocupadas. Mientras que la región de Concepción tiene el 49 por ciento, según las últimas cifras. El 49 por ciento exactamente. Por lo tanto, hay muchísimo más espacio para recibir pacientes, porque estamos hablando de 50 camas en la región metropolitana disponibles. Y ayer el jefe de la UCI de la Clínica Las Condes se explicaba también bastante claro, decía que están básicamente en una situación límite. Es por eso que se han derivado algunos pacientes a otras regiones. Tonka. Es que a mí me gustaría comentar con Emilio, y creo que la dimensión humana es importante darle un espacio también y conversar de lo que hacen. En este caso, el Sótero del Río lo mostró Emilio, pero se repiten todos los hospitales del país y clínicas también hoy. Y ahondaste, dijiste, sentí miedo al estar en el traje y al mismo tiempo nos mostraste. A mí me emocionó el relato de la señora Brisa, porque yo también la sentí emocionada a ella, y también de la doctora María Paz. A ver si nos puedes ahondar un poco más en lo que te pasó a ti y en lo que tú pudiste captar de las personas que están haciendo una labor increíble. Mira, cuando me estaba poniendo el traje este para evitar justamente ser contagiado, tenía dos sentimientos. Primero, el miedo, que es el más básico, el instinto de supervivencia de alguna forma, pero también cierta tranquilidad, porque veía el profesionalismo de la gente, el personal médico, de todos los funcionarios en general, para cuidarse. Pero uno también había pedido los antecedentes antes de cuánta gente, cuántos funcionarios del Hospital Sotero del Río se habían contagiado y me habían comentado que más de 100 funcionarios. Y eso de alguna forma me preocupó, porque considerando todas las precauciones, el estricto rigor con el cual hacían su trabajo, se habían contagiado más de 100 personas. Ahora, cuando avanzaba por los pasillos y veía a las personas contagiadas, ya definitivamente contagiadas, no puedo negar que también se sentía una especie de sudoración en las manos, era impactante. Y además, comentaba recién con Connie acá, qué bueno que no se puede mostrar en los rostros de esos pacientes, porque lo que yo veía ahí era desesperación, angustia, era muy, muy terrible. Y pese a todo, la otra cosa, destacando lo positivo, me impresionó el trabajo de equipo. Porque como ustedes mismos vieron, la doctora jefe de urgencia, María Paz Soto, destacó como funcionaria clave en este trabajo para evitar ser contagiada a la señora Alicia, que uno puede considerar que hace un trabajo muy humilde, el trabajo del aseo. ¿Alicia o Brisa? No me parece que escuché mal. Brisa, Brisa. Brisa, viste lo que me conmovió su relato. Sí, Brisa. Brisa. Yo, de hecho, le eché alguna talla, porque era muy acorde su nombre, con lo que ella tenía que hacer, de alguna forma despejar el aire, limpiar el aire ahí en ese sitio contaminado. Y ella estaba muy emocionada y sabía, tenía muy claro que su rol era primordial, que era clave y también era duro escuchar decirla, decir que hace dos meses no podía abrazarse con su familia. Dos meses. Ella que hace una función supuestamente menor, muy humilde. Entonces, eso me emocionó porque sentí que era un trabajo muy, muy de equipo, donde los médicos incluso confiaban su vida a una persona que hacía el aseo. Eso increíble, Emilio, ya también lo estábamos comentando recién con Emilio, el nivel de compromiso, y eso no hay que olvidarse, toda esa gente que está trabajando ahí, por ejemplo, que tiene hijos, no ven a sus hijos, están viviendo en otros lugares y donde llegan y generalmente están solos para no exponer al resto de su familia. Como que ahí uno se acuerda también de los seres humanos que hay detrás de todas esas máscaras, Emilio. Y yo quería preguntarte, a mí me impresionó mucho la frase que la dijo varias veces la doctora, la María Paz, la gente no entendió. La gente no entendió y ese joven que se fue a juntar a carretear con sus amigos puede haber contagiado después a su abuela y tal vez su abuela está aquí hoy día en el Sotero del Río. Así es. A mí también me llamó mucho la atención la tranquilidad, pese al nivel de ajetreo que había ahí de María Paz Soto. Justamente de nuevo su nombre era muy acorde a la situación. Ella de alguna forma comunicaba mucha paz, estaba muy ajetreada, con mucho trabajo. De hecho, nosotros tuvimos que seguirla casi dos, tres horas para sacarle esas declaraciones porque ella no paraba, era una hormiguita que recorría ahí el lugar. Y quién mejor que ella conoce la situación porque ella conversa, conversa mucho con sus pacientes y justamente ella les preguntaba cómo se contagiaron y habitualmente la respuesta era que algún joven cercano que había cometido algún error ahí, ser irresponsable en su conducta, él la había contagiado. Y eran personas mayores que estaban en situaciones ya muy, muy terribles, muy extremas. Es un momento oportuno para volver a abrazar y enviarle todo el cariño posible a los miles de funcionarios de la salud en nuestro país. Amaro ya nos da una cifra, más de 800 funcionarios de la salud ya contagiados con COVID-19. En mi caso en particular, tengo a mi hermano que está en el Ezequiel González, que está parte de su familia. Pero hay un dato que es preocupante y quiero preguntarle con respecto a esto al alcalde Joaquín, si es que tiene alguna percepción del fenómeno. Bueno, porque hay otros países como Italia, como España, como Francia, que han estado en la palestra en estos últimos días, que han vivido un proceso muy violento, que tienen 4,5, 4,8 doctores cada mil habitantes. Chile tiene un promedio mucho menor. ¿Qué pasa si la curva de infección aumenta progresivamente en los funcionarios de la salud? ¿Cómo vamos a enfrentar una situación tan compleja, alcalde Lavín? Bueno, a mí hay dos reflexiones, Sergio, de lo que mostraba Emilio, que quiero hacer muy brevemente. Lo primero es lo que tú dices, o sea, el heroísmo de la primera línea, el heroísmo de las personas de la salud, de cómo se hagan la mugre, no solo eficientemente en términos profesionales, sino que el heroísmo, porque de alguna forma ellos también están arriesgando a su familia. Y yo lo veo humildemente con las personas de nuestros consultorios. Nosotros hemos tenido 20 personas contagiadas en el consultorio, haciendo la cuarentena, apenas cumplen los 14 días volviendo. O sea, saben que ellos hoy día son insustituibles y están viviendo este momento de un estrés gigantesco con una gana de servir que solo queda agradecerle. Pero también quiero oír un poco lo que decía Connie, que mencionaba la doctora, que es que había muchos, Emilio, personas jóvenes hospitalizadas. Entonces estamos en un momento en que el sentido de comunidad, el sentido de comunidad, es más importante que nunca, porque hoy día todos dependemos de todos. O sea, un enfermo, cuando está saturado el sistema, 93, 94%, que es lo que se habla hoy día, en la región metropolitana, 40, lo que sea en Concepción. Pero acá, un enfermo de cualquier parte, sea joven, sea adulto mayor, sea de las Condes, sea de la Vintana, sea del bosque, ayuda lamentablemente a congestionar más el sistema. Entonces hoy día todos dependemos de todos. Yo siento que la cifra de ayer, 3.500 contagiados, de alguna forma caló en el comportamiento de las personas. Y lo digo porque nosotros tenemos mediciones de cómo se cumple la cuarentena. Hay mediciones simples, por ejemplo, cuántos autos pasan por una esquina, todos los días. Y ayer, ayer, martes, martes, que no había sido así el lunes, ayer martes una baja considerable. Como que más personas cayeron en cuenta de decir, pucha, estamos en un minuto en que nosotros tenemos que frenar los contagios, todos dependemos de nosotros, de cada uno, tenemos que quedarnos en la casa. Pero también hay personas irresponsables. Ustedes saben que ahora los funcionarios municipales tienen esta credencial que los habilita como inspectores sanitarios. Anoche, un cuarto para las doce de la noche, a Boquindo, con las Condes, un edificio, una bifurcación, 10 personas, una fiesta. 10 personas. Obviamente, sumario sanitario, todas las cosas, les va a llegar. Pero lo que quiero decir es que la gran, gran mayoría ha caído en la cuenta de que todos dependemos de todos, que tenemos que cumplir bien la cuarentena, por eso es importante, todo es importante, la caja de alimentos para que la gente no salga, pero también la irresponsabilidad, condenémosla fuertemente y que cuando haya multa, de verdad se saquen y la gente cumple. Estamos en un momento crítico en que todos dependemos de todo. Solo me voy a preguntar, porque me quedo dando vuelta la pregunta, ¿cómo cuidamos más? Porque también ha habido alguna crítica desde distintos funcionarios de la salud de que existe poca protección con los funcionarios. ¿Qué pasa si nos empezamos a quedar sin doctores, sin intensivistas? ¿Qué es lo que ocurre? Sería gravísimo, porque además, tú sabes, Sergio, que hay una especialización. O sea, no cualquier doctor, no cualquier personal de la salud puede hacer cualquier cosa. Obviamente que cuando estamos en momentos así, se trata de ojalá cruzar lo más que se pueda la frontera, pero hay personas que saben hacer ciertas cosas y otras que no. Entonces, esas personas que están en la primera línea, de la primera línea, que están en el combate ahí, en el ventilador mecánico con el enfermo, esas personas tenemos que cuidarlas, como se dice, como hueso santo. Sergio. Y otorgarles todas las medidas de protección personal que se requieran, que se necesitan. Hay miedo a veces de personal de la salud. Me llegan a mí los WhatsApp de nuestro funcionario, alcalde. Yo no quiero volver a mi casa porque puedo contagiar a mi familia. Cuando se habla de hoteles, residencias, bueno, también tiene que haber ese tipo de cosas disponibles para personal de la salud que no quiere arriesgar a su familia en un momento tan difícil ni que lo necesitamos a ellos. Amaro tiene una pregunta para Emilio. Amaro. Cuéntame. Sí, solamente un alcance. La verdad es que los funcionarios de salud realizan una labor que pone en jaque lo más precioso que tienen, que es la vida, en servicio justamente de los otros. Y esos otros, que somos nosotros, la mejor manera de dignificarlos es cuidándonos. Lo que es el promedio internacional, 10%, uno de cada 10 funcionarios de salud sabe que va a caer infectado. Varía. En Alemania fue un 4%, en Wuhan hasta un 30%. Son personas abnegadas, ya las hemos entrevistado en el marco también de estos espacios. Hemos dado cuenta de, por ejemplo, una enfermera que vivió un calvario de aproximadamente dos semanas y aún así, después de verse en el umbral de la muerte, aún así dijo que una vez sana iba a volver a poder atender a los pacientes. Dicho eso, yo quiero hacer la interrogante y quizá la dejo en el aire para buscar respuestas, pero ¿qué pasa con espacio riesgo? ¿Qué pasa con las clínicas privadas? ¿Qué pasa con ese sostén efectivamente añadido a sabiendas de que algunos hospitales públicos iban a quedar colapsados más prontamente que otros? Eso yo creo que es una gran interrogante, pero entiendo que tenemos en estos momentos a Ignacio Viones, al ministro de Hacienda que nos está esperando? Sí, nos está esperando el ministro de Hacienda que vamos a eso, pero Pancho Vidal quiere hacer un comentario. Pancho, adelante. Me hizo clic una observación de Sergio cuando comparaste los médicos por habitante. Entonces, son en estos momentos en que estamos en la urgencia máxima que hay que aprender para después. Que no se nos vaya a olvidar que son 360.000 los trabajadores de la salud. Que no se nos vaya a olvidar que antes de la pandemia nos faltaban 5.000 médicos especialistas. Antes. Antes. 5.000 médicos especialistas. Que la atención primaria es fundamental, sino que lo cuente cualquier alcalde. Y el per cápita para la atención municipal que creció es 7.200. Pero todos los alcaldes y alcaldes que yo conozco me dicen debiera ser 10.000. Y que antes de la pandemia nos faltaban 250 camas útiles en el sector público. A 2 millones de dólares cada cama incluyendo personal. Y la especialización de los doctores que tienen que tener los ventiladores. Enfrentemos esto, salgamos de esto, pero aprendamos de esto. Y en consecuencia en el futuro la salud es un derecho. Un derecho. Y en consecuencia donde uno pone la lengüita y la boquita tiene que poner el bolsillo. es un derecho. Gracias.